Amigos del Diario del Pueblo, a continuación los hechos que fueron noticias para este fin de semana en la entidad tachirense. En horas de la madrugada de este sábado se registró un incendio en un depósito, precisamente de una fábrica de botas de seguridad, consumiendo prácticamente en su totalidad dichas instalaciones. Al sitio se apersonaron bomberos desde el municipio Pedro María Ureña. En materia de accidentes de tránsito, 14 hechos viales se registraron en toda la entidad tachirense. Cuatro de ellos corresponden a vehículos dejando un saldo de cuatro personas lesionadas, mientras que diez corresponden a los vehículos de dos ruedas tipo moto con un saldo de 15 personas lesionadas, para un total de 19 lesionados durante este sábado y domingo. Las lluvias se hicieron de las suyas durante estos días del fin de semana. Precisamente el municipio Junín es una de las zonas más afectadas, donde la vialidad se vio seriamente interrumpida. Sectores como Vega del Cedro, Berlín, El Tope, entre otros, tienen obstaculizado prácticamente en su totalidad la libre circulación y vial. Por tal motivo, en horas de la noche de ayer, el director de política señalaba sobre las habilitaciones del punto de las Dantas, precisamente donde está ubicado el punto de control de la Guardia Nacional, como la vía alterna para entrar y salir del municipio Junín. La vía principal del Chorro del Indio también se vio seriamente interrumpido el paso vehicular, producto de derrumbes generados por las precipitaciones. Estas notas serán ampliadas en nuestras próximas publicaciones a través de nuestras redes sociales y www.diariodelpueblo.com. Reportó Irima Yernández. ¡Gracias!